La artesanía en Andalucía se caracteriza por una calidad innata que la distingue de cualquier otro producto o servicio y que atesora un gran valor diferenciador gracias a la personalidad de los propios artesanos y su relación con el territorio. Se trata de un sector productivo de relevancia por ser un generador de empleo, poseer un alto valor etnológico, estético y artístico y establecer sinergias directas con otros sectores económicos. Por este motivo, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha hecho entrega del reconocimiento oficial de Zona de Interés Artesanal de Andalucía a Macael y Valle de Almanzora. Estamos en uno de los corazones de la artesanía de Andalucía. Y uno de los corazones, porque afortunadamente Andalucía tiene múltiples corazones en materia de artesanía, pero uno de ellos es la comarca de la Almazora y Macael en particular. Todo lo que supone el tratamiento de la piedra, junto a otra serie de elementos también importantes en materia artesanal que en esta zona hay, constituyen y simbolizan en Macael una referencia con toda seguridad magnífica. Este reconocimiento supone una oportunidad para el sector, puesto que sirve para visualizar la zona como referente de los oficios desarrollados en la misma y atraer a posibles clientes o turistas. La declaración de la Zona de Interés Artesanal es una apuesta que hace el Gobierno de Andalucía por apoyar a la artesanía de nuestra tierra. Y cuando hablamos de que queremos apoyar a la artesanía de nuestra tierra, lo que queremos es que se reconozca el valor de la artesanía, que se reconozca el valor que aportan los artesanos y artesanas a la economía productiva de nuestra tierra y sobre todo que se posibilite que los artesanos y artesanas de Andalucía puedan seguir viviendo de su trabajo y puedan vivir con dignidad de su capacidad creadora. Con la promoción turística de la zona se promocionará a los productos artesanos al mismo tiempo que se potencia el territorio donde estos se encuentran. Asimismo, se ha procedido a la entrega de cartas de maestros y maestras artesanas de la zona. El turismo industrial hoy en día es un sector que cada día está más en auge y que tiene cada vez más grado de desarrollo en otros ámbitos geográficos europeos que en Andalucía no ha alcanzado todavía un grado de desarrollo adecuado y que queremos impulsarlo. El turismo industrial como un elemento importante de los segmentos turísticos en el que Andalucía es absolutamente competitiva. Tenemos todo el desarrollo de la piedra y del marmo como un referente importante del turismo industrial de Andalucía que queremos impulsar en los próximos años. Junto a la declaración de las zonas de interés artesanal, la Consejería está trabajando en la creación de una marca identificativa de la artesanía andaluza.